Vallecas Tatuzón patrocina esta sección ¿Vosotros dentro del vestuario hablabais como para volver a recuperar la dinámica de ganar? Sí, bueno, somos un grupo, siempre lo decimos, el Rayo es básicamente una familia y lo primero empieza por eso, apoyarnos entre nosotros, en mi equipo y si seguimos así, pues estamos en buena dinámica para acabar bien ¿Y luego tú a nivel personal, cómo te has encontrado en el partido? Has sido el único de Luka Riva, yo creo que has jugado todo el partido, ¿cómo te has encontrado? Bueno, un poco fatiga al final, pero bien, pues mola, mola jugar, me gusta jugar todo pero bueno, si me toca cambiarme no pasa nada Hacía un poquito de calor, ¿no? Eso nos ha afectado a ti y a nuestro compañero de muchos calambres y muchos que han tenido que pedir también Sí, la exigencia del partido, el calor, llevamos ya muchas semanas con este calor asfixiante y quieras que no al final, pues es imposible aguantar, es inaguantable el calor Y muy importante ahora, a seguir sumando y a seguir ganando, ¿no? Para esta vez Sí, claro, nosotros optamos a lo máximo arriba, a ver si conseguimos nuestros objetivos Y sí, claro, a seguir así y a ver si conseguimos nuestros objetivos A vosotros Unión Rayo Unión Rayo Unión Rayo Unión Rayo